Ya sabemos de las bondades del aceite de oliva y más si hablamos del virgen extra, es auténtico oro en nuestras mesas y también en nuestra gastronomía. Por supuesto es de sobra conocido pues todas sus propiedades, desde que regula el colesterol y la hipertensión hasta que es un potente antioxidante, un regulador de la función intestinal y otras muchas cosas que nos recuerdan continuamente los profesionales de la medicina. Desde luego este aceite no puede faltar en la dieta saludable pero lamentablemente y entre otras cosas por el precio no está presente en muchos platos y en muchas elaboraciones de menús, por ejemplo en los colegios. Por eso es una buena noticia y queremos destacarlo aquí el que 400 colegios en Cataluña, nada más y nada menos que 100.000 niños van a empezar a elaborar los platos, los menús de los pequeños exclusivamente, única y exclusivamente con aceite de oliva, que es una buenísima noticia. Una noticia que sin duda, esperemos, pues sirva para que otros muchos centros escolares de otras regiones españolas hagan exactamente lo mismo. Está respaldado por muchos profesionales y sobre todo o fundamentalmente por la Asociación Española de Pediatría que recomienda que sobre todo en las edades de 2 a 6 años este aceite de oliva debería ser la única grasa presente en la mayor parte de las elaboraciones de los platos para los más pequeños. Sobre todo cuando aquí en nuestro país tenemos serios problemas de sobrepeso en general y especialmente en los que más nos preocupan, los pequeños, los jóvenes. Estamos hablando de que entre 2 y 17 años la tasa de obesidad llega nada más y nada menos que al 28%. Evidentemente no es sólo un problema del aceite de oliva, no se va a solucionar solamente añadiendo aceite de oliva a los menús de los escolares, pero es un paso adelante porque todos debemos reconocer que hasta ahora gran parte de los proyectos, las políticas y todas las iniciativas que se han llevado a cabo en nuestro país para acabar con el problema de la obesidad y el sobrepeso, especialmente entre los niños, ha resultado un auténtico fiasco. Las cifras o se mantienen o siguen aumentando, repito, después de muchas iniciativas. Quizá sea el momento de empezar a tomar medidas drásticas como esta del aceite y como eliminar determinadas grasas o muchas grasas no precisamente saludables de muchas de las cosas que comen nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros jóvenes. Yo creo que ya está bien de estar protegiendo probablemente demasiado determinados sectores y cuidar mucho más aspectos muy importantes para su salud. Este paso que se ha dado en Cataluña es muy importante. A ver si siguen otros.